El puente lateral isométrico es un ejercicio efectivo y seguro para el fortalecimiento de la musculatura abdominal. En su ejecución es importante tener una visión frontal que nos permita valorar la linealidad que existe entre el eje medio del cuerpo, valorando que exista una buena posición de todos los segmentos respecto a los demás. Es también importante hacer una valoración de la posición desde una perspectiva lateral, en la cual debemos observar una buena linealidad entre la cabeza, el tronco, la pelvis y los miembros inferiores, debiendo observar especialmente que el ráquiz lumbar se disponga alineado y que la columna cervical también lo esté, que la mirada se dirija al lugar adecuado, lo cual resulta más fácil si el ejecutante dispone de un espejo en el cual pueda verse. De otro modo será el técnico deportivo quien deberá indicarle cómo colocar la cabeza. Existen diferentes formas para modificar la intensidad del ejercicio. Una de ellas es utilizar un apoyo de las rodillas que disminuye el grado de intensidad de la musculatura que más interviene al realizar el mismo. En este ejercicio es importante valorar que las curvaturas del ráquiz se dispongan de forma adecuada. Por suerte, se trata de un ejercicio que facilita que sea así, aunque en ocasiones los sujetos tienden a rotar el tronco sobre las pelvis, ya que no disponen de una buena concienciación de su cuerpo. En otras ocasiones, las pelvis se desplace hacia atrás. El técnico deportivo debe observar la ejecución del ejercicio y aportar conocimiento de resultados para que el ejecutante modifique la posición y se coloque de una forma más adecuada como observamos en la imagen. Un error frecuente es tener la pelvis desplazada en sentido posterior. Debemos indicarle al sujeto que la adelante hasta que se coloque en una posición alineada en el plano sagital. Otro error frecuente es la rotación del tronco sobre el eje longitudinal, debiendo indicar al sujeto hacia dónde debe rotar para colocarse de forma adecuada. Al hacer el ejercicio, conforme pasa el tiempo, se suele producir un descenso de la pelvis por el efecto de la fatiga. En este caso, hay que indicarle al sujeto que eleve la misma para que se coloque en una posición alineada dentro de una visión en el plano frontal como la que observamos en este momento. Una forma de disminuir la intensidad es modificar la inclinación del cuerpo respecto a la horizontal, como es el caso que observamos actualmente. Cuando hacemos este ejercicio, si nos colocamos en una posición en la cual el cuerpo se encuentra totalmente horizontal, la intensidad será mayor. Conforme inclinemos el cuerpo y lo acerquemos a la vertical, iremos reduciendo la intensidad de trabajo. Una forma de aumentar la intensidad de trabajo en este ejercicio es realizar un giro sobre la articulación escapulomeral del brazo que tenemos apoyado. El desplazamiento debe realizarse sobre esa articulación y el cuerpo debe girar como un todo, como si fuera totalmente un bloque, adoptando una posición que pasa del decúbito lateral a un decúbito prono. Desde una visión diferente podemos observar cómo se produce el giro y cómo todo el cuerpo gira alrededor del hombro utilizando los pies como elemento de pivote, llegando a apoyar las puntas de los mismos. Para personas con un nivel de condición física más importante, una forma de trabajar esta musculatura es comenzar haciendo un puente lateral isométrico, pasando a continuación a la posición de puente, para a continuación trabajar con el otro lado, con el puente lateral isométrico e ir cambiando sucesivamente de una posición a otra. Gracias. 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 Gracias.